Yo soy Erika, me apodan por ahí. Yo soy Carlos y no tengo apodo, pero me gusta esto. ¿Cómo se les puede llamar? ¿Artistas urbanos, muralistas o qué? Pues artistas urbanos, artistas no criminales. Muy bien, muy bien. ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Qué es esta filosofía hecha de dibujo? El dibujo es este, mire. Ah, perfecto. Es ese dibujo. ¿Y qué significa eso, vos? Vos, pues nomás. Me gustó. Perfecto. ¿Aquí ya llevan a otras partes donde han trabajado? Sí. ¿En qué parte? En la independencia. ¿Y ahí cuál fue el tema? Fue la Navidad ahí. Ah, perfecto. ¿Aquí parece un hongo eso o qué? Díganme, ¿qué es? Sí, es un hongo. Es un hongo. No más que no se hable sin honga, ¿no? No, no. Perfecto. Perfecto. Es hongo porque pues me gustan mucho los hongos y... Sí. Es una manera de también expresarme los colores y los dibujos que a veces hago. Sí. Muchas veces hago paisajes también y... Ah, bien. Es una manera de expresarme según cómo me siento en el momento. Muy bien. Pues muy positiva la participación de ustedes aquí, creando cosas para la ciudad, que el entorno urbano se vea mejor, ¿no creen? Sí, claro. Y no, pues dibujar de alguna manera cosas que no tienen nada positivo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un feliz año nuevo 2013, ¿eh? Igualmente, igualmente. Y más creativo, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego.